de la República Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios implicados en el desvío millonario de fondos del Estado. Para este día siguen los alegatos finales y los argumentos de la defensa para concluir con este proceso. Antonio Medares le ha dado cobertura maratónica desde que arrancó este juicio y nos tiene los detalles desde el centro judicial. Adelante Antonio. Buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente. Este día terminaron los alegatos finales en torno a la acusación de lavado de dinero que pesa contra el expresidente de la República Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios de gobierno y ex empleados también de casa presidencial. ¿Qué es lo que se detalló este día? Pues básicamente como por medio de cuatro sociedades el exmandatario logró desviar al menos 23 millones de dólares, pero para ello también fue necesario realizar un pago por supuesto por la acción que se estaba haciendo y fueron a parar al menos de estos 23 millones de dólares, al menos 15 fueron a parar a grupos radiales que están siempre ligados al exmandatario. Además, se detalló que una empresa en específico, Marketing & Service, habría legitimado algunos fondos remitiendo algunas empresas que son llamadas de papel, ya que solamente están instituidas pero no hay ninguna función en torno a ellas y estas habrían servido también para que el exmandatario se apropiara de algunos bienes inmuebles. Además, se le dio publicidad, adelantó a crédito al expresidente de la República en el año 2003 con la seguridad, según dijo el Ministerio Público, de que para el año 2004 ya estarían ellos al mandato del país. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones que dio el Ministerio Público en torno a esta situación. La campaña fue creada en el año 2003 para efectos de llevarle la campaña preelectoral y electoral al señor Elías Antonio Saca. Esta sociedad se iba a cobrar hasta el año 2004 cuando el señor Elías Antonio Saca ganase. ¿Por qué es que se iba a cobrar hasta esa fecha? ¿Por qué las proyecciones que ellos habían hecho es que iban a ganar de manera segura las elecciones en ese año? Y es así que cuando el señor Elías Antonio Saca llega a la presidencia, agarra fondos del Estado que habían sido desviados a las 16 cuentas bolsones de esta persona y a través de estas cuentas le pagan los servicios que le prestó campaña al señor Elías Antonio Saca. Además, esta sociedad campaña cuando quiso justificar los servicios que en apariencia había prestado a la presidencia de la República, lo que nos vino a dar son facturas en las que supuestamente él estaba cobrando por servicios prestados al partido Arena. Finalizados estos alegatos, pasaron a los alegatos de responsabilidad civil en los cuales se ha detallado que se pide la condena solidaria, es decir, que los cinco involucrados en lavado de dinero se repartan al menos los 300 millones de dólares que aparentemente se habrían desviado de las arcas del Estado y habrían ido a parar a cuentas particulares, a excepción de Julio de César Funes y Julio Rank, a quienes se les ha atribuido al menos 8 millones 581 mil dólares en el caso del exsecretario de Comunicaciones y para César Funes al menos 886 mil. Según detalló el Ministerio Público, se esperará que sea el Tribunal Segundo de Sentencia quien defina para los demás imputados cuántos serán los fondos que estarán retribuyendo dependiendo de la responsabilidad que se les esté presentando o se les haya involucrado en torno a este desvío de los fondos y también la capacidad que tengan de pago. Veamos. El señor Elías Antonio Saca en algún lugar había guardado el dinero. Cuando nosotros le hicimos un registro a su casa, encontramos que tenía una caja fuerte bastante grande. Muy probablemente pudo haber tenido dinero efectivo guardado ahí o en cualquier otro lugar y por eso que yo ponía en la exposición el caso de los barriles que es un proceso en el que yo intervino y que en efecto fuimos a encontrar un poco más de 14 millones de dólares enterrados. Para lo que resta del día se espera que finalice ya la vista pública en contra de estos siete imputados en el caso de estape a la corrupción y nosotros por supuesto le vamos a estar presentando más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos.